Le tengo la mejor fiesta, 9 y media pm, 2000 el cover, la mujer entra gratis, solo eso, el que no cuide, no vino Esa casa está a nombre mío Yo vivía acá, en ese tercer piso, si o que Y este tercer piso, tenía, ay marica, que loco huevón, ya se ve Esto, ya lo había dicho en stream gorda, si, pero hay mucha gente que pues no sabe Esto ya es un cuarto piso, ahorita 2023 ya, esto que están construyendo acá ya está construido Pero antes, este tercer piso solo era una plancha, si, o que no había este muro, nada Esa anécdota, mucha gente la conoce, se la voy a contar Imagínense Yo creo que yo soy una de las personas que ha hecho la fiesta más grande Que ha existido En barrios Pero es que es una cosa heavy De verdad heavy, que si yo se las cuento va a ser extraño Como que la gente diga Papi, no, es difícil Piden pues esas estupidez, porque fue una maricada Nosotros estábamos un momento donde no entendíamos Que estábamos haciendo mal Dijimos, marica, que estamos haciendo mal, bro Necesitamos dinero Y perro llega José huevón y dice Papi, ustedes no tienen dinero porque no quieren Ve a esa hijueputa plancha Vamos a hacer una fiesta ahí, cobramos el coer a dos mil Y yo de una parce Yo, ay marica Pero es que en ese momento yo vivía ahí Solo Era mi casa Yo creo que ahí en ese momento estaba yo ahí Yo, ay papi Gonorrea Nosotros va Vamos a invitar gentecita Perro, llega José Y pone una publicación en Facebook Esa marica en Facebook como que es muy viral Yo no sé En ese momento Ella y una fiesta Tal, tal Pone la dirección Vengan, cober a dos mil Mujeres gratis Mucho alcohol Tuzi Solo sexo Papi, pero una publicación así ¿Me entiende? El que venga Huevón y no folle No vino Marica Pero es hijueputa de montón Y hijueputa publicación Y es que cualquiera que veía esa mierda Decía Perro, pero esa fiesta ¿Qué? Entonces Ey, ni siquiera era tan viral La verdad La cosa es que la publicación se volvió viral Y la gente empezó a poner Tin, tin, tin Que yo no sé qué Que de dónde es Que yo no sé qué Tan Papi, se largó un hijo De puta aguacero Y nosotros se nos cayó la vuelta Perro, se hicieron las horas Se hicieron las nueve y media de la noche Empezó a llegar gente Así lloviendo Papi, empezó a llegar gente Que no O sea, pero Perro, eso parecía un concierto De fe y hueón En 2024 Imaginen los conciertos de marica El año que viene Hábleme de eso Perro, una mierda Que yo hasta ahorita Me parece surrealista Hasta ahorita Yo haciendo algo así Me parece surrealista Yo con la fama que tengo Y sabiendo que yo pueda Me parece surrealista Yo miré por la ventana De aquí Que era por donde yo miraba Y había una fila Que abarcaba esto Esto Y seguía para allá La gente esperando Que nosotros abriamos La reja abajo Para que yo entrara Cuando yo vi esa cantidad De gente Yo le dije José, ¿dónde vamos a meter De gente, tío? Y él me dice Brother Apenas son las nueve y media Y hay un punto de encuentro Ve por las personas Que están en el CAI Y yo tenía que bajar Por acá Y ir por unas personas Que estaban aquí en el CAI Cuando yo voy llegando A este CAI de policía Yo no sé No había Esta carretera No cabía gente En esa carretera Cuando yo fui ahí Yo vi esa Yo me acuerdo Que yo no fui por la gente Yo me devolví Y le dije a José José Es demasiada gente Es demasiada Hijueputa gente De verdad Vos no sabes Cuánta gente Hay en ese CAI Y José me dice Papi, tranquilo Traiga esa gente Y yo José, marica No caben De verdad, no caben Póngale que había Un aforo de mil personas Un ejemplo Obviamente había Un aforo por ahí de cien Bueno, la real En esa casa En esa terraza Cabían por ahí cien personas Muy estrechas Y sin exagerar Habían por ahí novecientas O sea, nosotros No, papi Y lloviendo Papi Las niñas Con unos shortsitos Que parecían tangas Todas Yo jamás había visto Tanto guiserío Reunido en un solo lugar Papi Pero Uy, pana Una cosa impresionante Subo yo con esa Recua de gente Bueno, parecía una quedada Me subí todo esto Yo con esta gente Llego allá Y José estaba en la puerta Con mi hermano ahí Cobrando covers Ta, ta, ta Y la gente subiendo Y subiendo Y subiendo Cuando Se hacen como las once Ya no cabía Nadie Llega José Y me dice Perro Vamos a tener que abrir Tu casa Y yo Papi Mi casa no Y me dice Si Vamos a tener que abrir Tu casa Perro Y yo Ay marica Me tocó abrir la casa Metimos el televisor Cosas de así En una pieza Y abrimos la casa Para que te dieran El espacio también Abrimos la casa Entra la gente Ta, ta, ta Papi Y seguía entrando gente Una cosa impresionante Perro Pero cuando les digo Impresionante No cabía un puto Humano más No cabía nadie Música, música Empieza a gritar la gente Nosotros con ese bafle A todo taco Perro Que no se escuchaba la música Llegó la policía Creo que le robaron La moto al policía Eso fue una mierda Re rara Porque después A nosotros Dijeron que le robaron La moto a un policía Que había llegado Entonces nosotros Como que papi Como así Entonces nosotros Ahí ya estábamos metidos En que fue puta lío Y resulta que acá En esta parte de aquí Voy a ver si de pronto Eso fue como en 2014 Ajá Bueno Motos así como estas Ponían aquí a los lados Puras motos perro Dañaron todas Se robaron algunas motos Dañaron todas Los carros estaban quebrados Todo lo dañaron Huevón Los hijueputas Llegaron ahí a dañar todo Entonces Los vecinos A mí me dijeron Que me iban a matar A mí un vecino me dijo Perro yo te veo por ahí solo Y te mato Me dijo un vecino Huevón Porque le dañaron la moto Yo ay papi Nos metimos en la grande Eso fue ya después de la fiesta El caso es que la fiesta Al final Resultó ser todo un éxito Papi No había espacio para bailar No había nada Pero resultó ser todo un éxito A la gente le encantó Ese hijueputa fiesta Perro Gracias Ivancho Al otro día Huevón Me levanto yo Había condones Llenos de semen Por todos lados Perro Por todos lados Yo no podía Con el asco Yo era Dios mío Santísimo Usted veía cigarrillos Vareta Por todos lados Regada Vi un hijueputa Tanga llena de sangre O sea además Que una vieja Se quitó la tanga Y tenía el periodo Y la tiró ahí Papi Pero Esa fiesta Fue lo más cochino Que yo llego a hacer En toda mi puta vida Brother Se recortaron 750 mil pesos Eso nos hicimos Ese día Con esa fiesta Nos lo repartimos Entre todos Y pues Fue un buen emprendimiento Pero No la repetiría ¿Por qué? Porque me metí En un problema gigante Con todos los vecinos Me metí En un problema heavy La gente estaba enojada La fiesta duró demasiado Eso fue un hijueputa Problema Papi Pero esa hijueputa Fiesta No pero es que Ahí usted se da cuenta Lo importante que es el marketing A la hora de hacer algo Le tengo la mejor fiesta 9 y media pm 2000 el cover La mujer entra gratis Solo sexo El que no cule No vino Ya saben Avisados están Es todos De estas fiestas Se van a hablar Hasta en 2026 Es una sola oportunidad No pueden fallar Están todos Completamente invitados Se cierran las puertas A las 10 y media No papi Es hijueputa Hice una publicidad Que ni siquiera Necesito montar un flyer Simplemente escribió Puso dirección Y esa mierda Se puteó Que cosa más heavy 375 Contando solo Los que pagaron Uy Parces 375 personas Contando solo Los que pagaron Solo manes Porque las mujeres Serán gratis Ah bueno No hubo un momento Donde había tanta gente Que empezamos a cobrar Cober de mujer Se me olvidó eso A la mitad De que ya empezó A entrar gente No vamos a tener Que cobrar Cober de mujer Perro Porque se está puteando Entonces a la mitad Dijimos Parces ya Los que entran Tienen que ser pagando Así sean mujeres Donde lo hagan Una finca De tona a las redes No parce Si no que es que La gente no respeta Bro La gente cuando llega A un lugar Que no es de él No respetan Marica Ellos como saben Que no tienen que pagar nada Eso hay que hacerlo Muy bien organizado Y con gente Que quiera disfrutar Y pasala bien A la misma vez ¿Me entiende? Este es mi hermano ¿Cuál es mi hermano Este weón? No, no es ¿Cuál es mi hermano Weón? Cuando yo Ah, yo vivía ahí Con Valeria Yo bajaba hasta aquí Y le compraba helado A Valeria ¿Dónde le compraba Yo los helados A Valeria aquí? A Valeria le gustaba Mucho el helado La explosión del sabor Vean Yo le compraba Los helados Aquí a Valeria A ella le gustaba Mucho los helados Entonces yo bajaba Le compraba los helados Y subía otra vez Y me caminaba eso Por comprarle su respectivo helado Igual siempre es imposible Cobrarle a todos Y era fácil Porque nosotros Teníamos una reja así Entonces literalmente No podían entrar Pero sí Esto fue Un tiempo que vi Por aquí en Calatrava ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde más? ¿Dónde más llegué a vivir? No papi Es que yo viví en tantas partes Que sí No me recuerdo No sé No me acuerdo yo Una vez hice algo pequeño En la casa Los talcos Los talcos Cremas de dientes Todas esas chingadas Las dañaron Ay es que los talcos Las cremas de dientes Todo lo dañaron Uy parce No es que Yo creo que esas reuniones Y fiestas Así hay que hacerla Con gente que uno conozca De verdad Gente que sepa Que hay que cuidar todo Yo una vez hice algo pequeño Ah otra vez Valeria toda enamorada Papi Valeria Se puso la 10 ahí Papi yo Valeria literalmente Teniendo todo en su casa Porque Valeria es de familia Con plata ¿Me entiendes? O sea ella literalmente Pues vivía cómoda En ese momento Vive cómoda Y se tiró para vivir En calatrava Eres y me puta Eres y me puta hueco Valeria muy lanza Yo creo que Valeria No había vivido en barrio así No sé No Valeria no me amaba mucho Valeria me ama mucho bro Y yo la amo mucho a ella Entiendan weón Que es que uno no tiene que amar A alguien Si usted sigue amando Aunque usted no esté con ella Usted sigue amando perro Porque pues